y ya estamos una vez más aquí en su programa switch on como cada fin de semana y con mi compañero capo ya estás bien listos para hablar de iran musk de los videojuegos hay cosas que se vienen chidas hay cosas que se vienen buenas y sobre todo los estrenos de netflix de verano y declaró vídeo que por ahí trae varias sorpresillas para todos los niños y los amantes de las películas de cómics pero vamos allá que esto está vamos a comenzar y pues en primer lugar tenemos a ilan musk esta personalidad que es toda una eminencia en la tecnología y en las redes sociales también seguimos que esta semana dio a conocer que nos va a liberar las patentes de sus autos de sus teslas porque se le interesa que las otras productoras otros armadores de coches produzcan más autos eléctricos dice que si no hacía esto iba a ir en contra de la ideología que tiene su empresa y no nos cree que si ya tiene autos eléctricos pues lo que tienen que hacer es que las demás empresas se beneficien de la tecnología que él ya desarrolló para que pueda haber más coches de este tipo y se puedan reducir las emisiones de este tipo de gases que arrojan los coches y que hacen mucho daño al planeta y de todo esto como mencionas en pro del cambio climático de bueno de la no del no planteamiento global de ir contra el cambio climático de ir contra todas las emisiones de gases para así llegar a algo más sustentable en la tierra sin embargo es algo complicado que se llegue a hacer porque sabemos que todas las demás compañías que no son tesla como fort nissan roleto de todas las demás pues su mercado es en los vehículos mecánicos no necesitan cosas eléctricas no creen que ahí sea el nicho de económico para sus automóviles sin embargo si podemos ver con una mayor cantidad cada vez año con año de autos eléctricos pero si tienes razón porque pues estas compañías se dedican a vender todos tenemos en la mente que un coche eléctrico pierde fuerza pierde caballos de fuerza aunque sí pero no es tanta la diferencia entonces un poco es esta la idea que tiene el ojalá y muchas más empresas de este tipo de este ramo se animen a armar coches eléctricos y pronto pues veamos más de este tipo de autos que sean más accesibles para empezar porque ahora los que hay están carísimos que será un poco el modelo que quería seguir tesla construir un primer coche no recuerdo si era el modelo ese después el modelo uno más barato y con las ventas de ese financiar otro más barato y otro más barato hasta que fueran accesibles sin embargo creo que esto sea complicado y por eso el señor Elon Musk ha decidido pues mejor dejarlo en manos de otras compañías para que se puedan hacer universales y hablando de coches eléctricos ricardo si por su parte también mustang esta compañía del caballito vehículos muy muy bonitos que nos han mostrado pues lanzó un un nuevo vehículo eléctrico un mustang eléctrico que no pierde nada de las mismas características que llega a tener un mustang ni siquiera la velocidad o sea la noticia es que tiene la misma la misma los mismos caballos de fuerza la misma velocidad todo lo mismo pero es eléctrico es completamente eléctrico el vehículo este no for mustang está inspirado en el mustang de los años 60 o sea tiene un diseño muy muy parecido como bien lo menciona ricardo se sustituye el v8 tradicional del mustang por un motor completamente eléctrico que podrá ofrecer hasta 536 caballos de fuerza lo que es este pues le da una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 3.9 segundos no entonces pues este tipo de automóviles ya vemos a grandes marcas como mostan ya también por ahí otras marcas de autos super deportivos tipo lamborghini o de estos carros pues que si son súper veloces también se están uniendo un poco a esta esta nueva tendencia a los autos eléctricos audi va a producir su q5 eléctrica en aguascalientes y la va a llevar al mercado chino no entonces por ahí si vemos la tendencia que va hacia arriba esperemos y en próximos años pues sean más y más los coches eléctricos para pues así y reducir ahí así que sean más baratos para poder este ayudar a combatir todo este tema y más que sean baratos también esperar que sigan que haya años para que sigan esto esto es el fraude que todo de que siga la tierra más años esperemos que sí estos pequeños cambios ya a nivel industrial pueden llegar a ser en realidad un cambio positivo para lo que está pasando con el calentamiento global exacto 3,2,1 y pues ahora vamos a hablar un poco de las películas que se vienen para el verano porque sí señores ya llegaron las vacaciones digo yo no voy a tener vacaciones este güey creo que tampoco entonces para todos los niños si tienes niños en casa y pues para los fines de semana no también se vale que llegas cansado que estás cansado de la semana de trabajo pues tenemos buenas noticias ya que vamos a iniciar hablando de una plataforma que se vende como streaming y digo que se vende como streaming porque pues en realidad tiene más películas en renta no que es claro vídeo claro vídeo o sea si tiene películas que puedes o series por ejemplo yo estoy viendo malcom ahí pero la mayoría son cosas de renta y se supone que ahora van a estrenar películas muy chidas que saliera este año que son de superhéroes y que a la gente les gustó mucho no si entre ellas vamos a ver uno de los estrenos uno de los mejores estrenos que ha tenido dc en los últimos años la cual es shazam que se estrenó apenas hace tres meses aproximadamente que fue muy bien recibida por el público la veremos ya en claro vídeo el 2 de julio a partir del 2 de julio empezando luego luego julio ya como en unos tres días que después también tendremos detective pikachu que también tuvo muy muy buena aceptación por parte del público inclusive la gente que es amante de pokémon y la que no es amante de pokémon tuvo muy buenas críticas acerca de esta película la verdad es para toda la familia se digiere bien y tiene personajes pues icónicos de la saga no lo he visto y espero pues velar y también tenemos otra que es la de venom que ésta se estrenó el año pasado en noviembre pero también llega claro el vídeo de a partir del 7 de julio entonces con estas tres producciones incluido también el predador que se estrenó también estos meses pues claro vídeos y se viste manteles largos con estas con estas nuevos estrenos van a llegar digo no sabemos en si así se acierta si va a ser con renta o va a ser ya del streaming como tal pero esperemos que sea streaming o sea la información de de claro es como que van a llegar al streaming esperemos así sea este y pues hay varias otras series no que por ahí la misma información que dieron a conocer pero es que pertenecen a hbo entonces ahí ya si tienes tus suscripciones pues se pueden conjugar y también hay buenas series en hbo que se van a estar estrenando este verano algunas otras ya se estrenaron hace un par de semanas entonces si va a haber cosas que ver las de hbo no son para niños pero si va a haber cosas que ver inclusive también en los cines ahorita están películas como anabel se volvió a reestrenar avengers endgame la próxima semana vamos a tener ya el estreno de spider man far from home entre otras películas que van a ver el rey león entre otras películas que van a venir llegando que son pues los estrenos de verano más que nada y pues también una de las plataformas más importantes en calidad de streaming es netflix que comenzamos cada cada verano nos entregan cosas interesantes y entre ellas una de las más importantes que va a llegar en julio es la tercera temporada de stranger teams que ya la veían veníamos esperando desde hace casi un año y va a llegar el 4 de julio justo en la independencia de estados unidos para hacer la última ya están viejos esos amigos ellos mismos dicen ya pero si lo siento buenas 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 producciones también que entre otras cosas tenemos va a llegar bladerunner 2049 el primero de julio el primero de julio así como la película original la original cut de bladerunner que tenemos el personaje de harrison ford va a llegar esta película es así no lo han visto está disponible en hb ahí la pueden este ver star wars el episodio 8 los últimos jedi estará llegando el 17 de julio va a ver ahí si eres amante de toda esta saga de toda esta historia de la guerra de las galaxias a partir del 17 de julio vas a poder disfrutar de esta última entrega y otra de las series que también ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses que no he visto no tengo ganas de ver es la casa de papel que también estrena ya temporada este próximo 19 de julio así que todos amantes de la casa de papel y que además ya anunciaron antes de que se haya estrenado toda la tercera temporada ya anunciaron que habrá una cuarta posteriormente el siguiente año también va a llegar matrix recargado en los primeros días de julio en los primeros días de julio esta segunda entrega de las hermanas wachowski entre otras cosas el 20 de julio y está también por ahí disponible a partir del 25 los caballeros del zodiacos en sella para todos los amantes de esta de este está disponible en netflix creo que también se viste manteles largos y también para la banda mexicana que les gusta todo lo mexicano va a llegar un documental original de netflix de la banda parchís esta banda de antaño de que le gustaba en los años del caldo a nuestros papás a nuestros abuelitos así tienes como más de 40 de 45 y también va a llegar poco de fixar esta película con basada en el día de muertos ya va a llegar a netflix por algunas semanas también bueno por alguna temporada antes de que disney se lleve todas sus cosas a su propia plataforma pero pues entre esos todos son los son los estrenos más importantes de este mes de julio del mes que viene y pues vamos a tener para largo las que no han visto dark se estrenó la semana pasada también neon genesis evangelion ya salió en netflix que tuvo ahí uno que otro otro problemita de que cambiaron músicas cambiaron diálogos y que no estáis güey yo quería verla y no estáis disponible para descargar eso se me hace muy mal por parte de netflix debería poder descargar pero bueno sí o sea fue bien aceptada porque pues al final de la clase la trajeron para una nueva generación pero también hicieron cambios que a la vieja generación no le gustaron entonces si no la han visto véala simplemente entonces hay mucho que ver de aquí en julio hay para largo espéranme que no encuentro mi hojita ya la cagué ya la encontré ya la encontré y ahora en el mundo de los videojuegos pues como muchas veces les hemos hablado de lo que es sony su plata su consola de playstation pues ahora una de las noticias más importante entre los detalles que han ido saliendo para la nueva consola playstation 5 es que va a tener retrocompatibilidad con playstation 1 playstation 2 playstation 3 y playstation 4 o sea todo todos los juegos de sony bueno de playstation más bien van a estar disponibles en la nueva consola en la próxima consola de place de bueno de sony que sería la playstation 5 de la cual aún no sabemos mucho porque son y no ha hecho oficial ni su lanzamiento ni ha dado los más son pocas cosas las que ha dado a conocer pero recordemos que no estuve presente en la de 3 y no ha hecho nada oficial son y aún estas pequeñas como llamaradas que están avanzando pues yo creo son un poco para mantener ahí toda esta sony ahí va a presentar una nueva consola está vivo está vivo no sabemos cuándo ni cómo va a ser pero si ya sabemos que va a haber retrocompatibilidad con todos los juegos que hayan salido para el playstation si en otros temas también pues sabemos que últimamente todas las compañías de videojuegos han estado jugando con la nostalgia vendiendo la nostalgia capitalizando el pasado pues sacaron lo que era la playstation la nintendo mini la nes mini la super nes mini pues ahora una empresa va a sacar un adaptador que es hdmi que se conecta directamente a las entradas de nuestro nintendo 64 al original la caja negra esa que teníamos ahí para poder jugarlo en pantallas en smart tvs o en pantallas led y todas estas que ya son más más avanzadas sabemos que antes se jugaba en televisión es de bulbo pero ahora con este nuevo adaptador vamos a poder conectar nuestra consola vieja a esta a este tipo de pantallas si lo interesante es que va a contar con una función que se llama slick algo así que se supone mejora un poco los gráficos haciéndolos muy suaves recordemos que en el nintendo 64 los gráficos pues aún eran como en algunos aspectos como puntiagudos o muy cuadrados o no sea a pesar de que ya había muchos juegos en 3d este lo que va a hacer esta función es suavizar un poquito no esos bordes que sean más curvos y pues esto de alguna manera va a mejorar la el modo de juego entonces algunos hacen retrocompatibilidad para jugar con esa nostalgia y otros como nintendo encargan a otras empresas como ya un gaming crea este tipo de adaptadores para sus consolas ya vamos a poder jugar aquí nuestros juegos de the lane of the lane of time mayoras más mario party este donking con country entre otros como quake twisted metal muchísimos títulos que eran muy importantes para la nintendo 64 inclusive golden eye este este juego de 007 muy muy buenos juegos pero pues que no los han sacado en otra versión entonces sí sí es bueno que tenga llega este este adaptador el aparatito costará 149.99 dólares y estará disponible a partir del 22 de julio o sea también ya está muy próximo a salir para que vayan desempolvando su consola y pues también desembolsando por ahí unos mil 600 dos mil pesos no sé más o menos y otro otra cosa más para este verano no y en otras noticias pues otra persona que sigue jugando con capitalizando la nostalgia exactamente años ya les habíamos hablado de que va a salir un nuevo juego de dragon ball z este donde está participando aquí la tori llama y pues aquí el tema es que acaba de confirmar que va a haber escenas y contenido inédito que aparte es canon de la historia de dragon ball si ya va a ser contenido que no hemos visto ni en los mangas ni en los animes pero que dentro de este juego dragon ball z kakarot que va a llegar el en mayo del próximo año creo que en mayo pues va a traer este contenido extra personajes tal vez personas no dijo si personajes no dijo si momentos pero van a ser cosas que van a entrar al canon de la de la historia que para esto pues después van a tener que hacerle como un anime una película que se entre porque pues como ahí entra la discusión con los fans de que es canon que no es canon que película es canon cual no pero pues lo que se toma por general es que lo que lo que trabaja aquí la tori llama es lo que es canon si este juego estará disponible para pc xbox one playstation 4 todo prácticamente y pues como bien lo dices abarcará prácticamente desde la saga de madrid de raditz todo lo que vemos esa esa saga hasta tus fríos el juego se llama dragon ball z kakarot va a abarcar desde que llega rádiz hasta freezer que seguramente después le van a ir metiendo otros capítulos la la fase de los androides luego majin buh tal vez llegue hasta super porque no pueden dejar un juego tan importante sin soporte si exacto o sea los de les es es lo que mantiene vivo a la industria del videojuego no y pues bueno con esto estamos llegando a la parte ya estas eran como las noticias más importantes pero como todas las semanas no podemos irnos sin antes de hacer las menciones honoríficas entonces pues vamos para ganar bandai nanko anunció el primer videojuego de one punch man a hero no body knows disponible para playstation 4 xbox one y pc aunque aún no tenemos fecha de estreno el blu ray de avengers endgame llegará el 13 de agosto y el formato digital estará disponible a partir del 30 de julio esta semana tuvimos el primer vistazo a lo que van a ser los ángeles de charlie en su nueva adaptación que llegará en el mes de noviembre además ariana grande miley cyrus y lana del rey interpretarán el tema oficial de esta nueva cinta abren una escuela para dedicarse profesionalmente a la pornografía y ésta estará ubicada en colombia henry cavill será nuestro próximo sherlock holmes al lado de mil y bobby brown en una adaptación cinematográfica de enola holmes apex legends anunció que su temporada número dos estará disponible a partir del 2 de julio hay bien nos presentó en exclusiva el primer tráiler de team titans go versus team titans que llegará solamente a versión blu ray de hollywood reporter de conocer que salma hayek se unirá al elenco de the eternals y estará compartiendo pantalla junto con angelina jolie el actor paul rott se unió al reparto de la tercera parte de gods busters esta cinta dirigida por jason reitman que llegará a cines en 2020 y ya para terminar este entrega de switch o número 43 pues la noticia triste de la semana es que falleció el auto el actor max wright que daba vida a willy tanner en la serie antañísima de alf este extraterrestre que comía gatos pues otra pérdida para el mundo del cine de la televisión y después del entretenimiento en general hasta la próxima si hay mucho de recordar y bueno me gustaba al pero es importante es importante para la cultura general pero bueno ya que nos estamos cerrando capo la próxima semana con más información vamos a ver qué es lo que sucede con con apple esto de los aranceles porque todavía sigue la guerra comercial entre china y estados unidos y esperemos que todo se solucione para que los videojuegos ya no sean tan caros entonces pues nos vemos la próxima hasta la próxima